Bienvenidos a Lente Ciudadano. Iniciamos en Sabana de Torres, donde una madre de familia denuncia que el PAE que le entregaron en la escuela no alcanzaría para un mes como bien estipulado. No viene ni la panela, en realidad. Esto es lo que están entregando en este momento aquí. Mire el frasco de aceite, pues esto fue lo que nos dan para un mes de alimentación para cada niño. Y continuamos en la provincia de Ocaña, en Norte de Santander, donde el gremio de transportadores se unió para pedir ayudas al gobierno nacional para poder solventar esta crisis en la que se encuentran debido a la cuarentena. Nosotros estamos solicitando la ayuda del gobierno nacional porque estamos abocados a la quiebra. Tenemos más de dos meses de estar en espera y vemos que el gremio de transportador intermunicipal va a ser el último sector que van a reactivar. Y la buena acción es para los habitantes del barrio Ollo 1 en Girón, quienes decidieron salir a hacer jornadas de limpieza y desinfección en las calles para prevenir el contagio del COVID-19. Y aquí finalizamos nuestra sección, pero recuerde que usted también puede enviarnos sus videos por medio de nuestra línea de WhatsApp al 310-245-8548. Nos vemos mañana con más videos aquí en Lente Ciudadano. Lente Ciudadano.